Yo soy Gabriel Vargas, soy líder de investigación y desarrollo de Cementos Argos. Estoy a cargo de las investigaciones asociadas a la captura de CO2 con microalgas. En este espacio, esencialmente, lo que estamos haciendo es evaluando diferentes condiciones de cultivo de las microalgas para ver cuál de ellas tiene una capacidad de captura mayor. Lo que hacemos es una simulación del gas de chimenea y bajo diferentes condiciones sometemos las microalgas a condiciones críticas que nos lleven a determinar qué microalga es la que mejor captura el CO2. En el Centro Argos para la Innovación tenemos un laboratorio dedicado a la biotecnología, al estudio de microorganismos. En ese laboratorio tenemos espacios para el crecimiento de diferentes tipos de microorganismos. Este es exclusivamente dedicado al crecimiento de microalgas que están asociadas al proyecto de captura de CO2 con microalgas. Es aquí donde nacen los ensayos, nacen los experimentos para las simulaciones en fotoviorreactores de 20 litros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!